Uniendo Corazones Tantas veces oí En expresivas palabras de amores Palabras que aún viven en mi frenesí Paso y sé que has jugado conmigo Satisfecha quizás Señores, señores, es este programa en el mismo golpe Estamos en Uniendo Corazones Pero me voy para la calle ¿Qué premio? Eso es correcto ¿Quién me habla? Victoria Cabal Gómez Victoria Cabal Gómez ¿De dónde me hablas, Victoria? De la Charles de Gol Charles de Gol Bueno, pues Victoria Cabal Gómez Desde la Charles de Gol Uniendo, uniendo Corazones Y se mete en la tombola del día de hoy Y se puede llevar un tanque Duragás Es un tanque Duragás que tengo para ti en el día de hoy Y me llamas por el 274-165 Por el 274-165 Y tengo lubricante Castrol para ti 274-165 En este programa el mismo golpe Hoy en una tarde que invita a unir, a unir corazones No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Es uniendo, uniendo corazones Buenas Mi hermano Jochi Santos Fabricio ¿Tú oíste todo Fabricio? Tu hermano ¿Eh? Tu hermano Fabricio Tu hermano Fabricio Tú lo oíste, ¿verdad Fabricio? Es para que no haya tranquilidad No, no, no Déjame decirte No Que me llamaron a mi teléfono Para decir Porque yo no estaba oyendo el programa ¿Cómo Fabricio? Hoy, precisamente hoy Porque Estaba un poquito complicado en la oficina Pero me llamaron para darme el mensaje Bueno Y yo quiero darle un mensaje a la oyente Ok, ¿qué tú le quieres decir a...? Yo le quiero decir a la oyente O sea, ella está enamorada Ella está enamorada Por sus consideraciones para mi teléfono Oye, Fabricio Está bien ir de que Lamentablemente Yo no estoy cerca de ella Para tener el placer de conocerla Y estrechar su mano Y saludarla en 180 grados Wow ¿No 180 grados o 90 grados? 90 grados, perdón Le sumé 90 más No, 90 Le va a dar dos vueltas No, no Porque sí Le va a dar dos vueltas Es para encargarme Es para encargarme Exactamente Fabricio Dígame, hermano Pero ella le gusta tu estilo Ella está muy equivocado Con los 180 grados No, no 180 grados, ¿no? Sí, porque depende de cómo tú lo pongas No me gusta Si tú puedes hablar algo de agotado Bueno No, pero no Yo sé Él lo que quiere Es hacerle un saludo De reverencia Ella ahora tiene que tener El volumen de su radio A todo lo que da, ¿eh? Esmérate, Fabricio Fabricio, dime Perdón ¿Cómo es? ¿Cómo es? No escuché lo que me dijeron Ella te está escuchando Seguro ahora mismo Sí, sí Entonces, ¿qué tú dices? ¿Que le diga qué? Bueno, que le manifieste Algún tipo de De cariño De empatía No sé Bueno, Jochi Lo que pasa es que Para manifestar eso O sea Yo no la conozco No sé los gustos de ella Pero por lo que ella refiere Parece que mi persona Le es Bien Interesante, interesante Hoy un hombre como yo Sin palabras Sí Pero quiero agradecerle Quiero agradecerle realmente Sus consideraciones Muy bien Y espero cuando vuelva al país Que yo vaya al programa Yo quiero que ella vaya al programa Para conocerla personalmente Muy bien Ahí está, Patricio Fabricio Un abrazo, hermano Gracias Bye bye Se apretó Se apretó Se apretó Se apretó Uniendo 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 corazones Uniendo corazones buenas Uniendo corazones buenas Uniendo corazones buenas Uniendo corazones buenas Aló Uniendo corazones buenas Buenas, ocheta Hermano De Santiago Dígame hermano de Santiago Ay Dios mío, tengo un problema ¿Qué te pasa? A ver si uno de tus muchachos Me ayuda Tengo un problema ¿Cuál es? Que cada vez que tengo una mujer Nada más se ve una sola vez con ella ¿Por qué? ¿La está cepillando? Sí ¿Y cuál es el problema? A ella yo le caigo bien Hablamos, salimos por ahí Una sola vez A sinceridad Entre tu ¿Tú te has bañado con algún amiguito tuyo? ¿Eh? Después de grande, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿Tú sabes si tú estás bien o normal o estás mal? No, yo estoy bien ¿De tamaño? Sí De todas partes Ok, hablo de todas partes Sí Pues mira Pero espérate, ¿cuál es el problema? Espérate, pero espérate, Correa Ajá, óyeme Que cada vez que salgo con ella Nada más que no se la ve ¿Pero por qué solamente una vez? Bueno, si tengo relaciones con ella Nada más que no se la ve ¿Pero por qué? Ese es el problema Yo quiero saber cuál es el problema Tú sabes por lo que es No, entonces ¿Qué edad tú tienes, amor? Evidentemente ¿Qué? ¿Qué edad tú tienes? Evidentemente 38 años No, pero evidentemente hay algo Porque no es posible Porque no es posible que solamente 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 Una vez Una vez Y como que no quieran salir contigo Pero oye Oye lo siguiente Ella me dice que es que yo lo maltrato Pero yo no sé de a dónde es Se está vendiendo Se está vendiendo Se está vendiendo Yo le iba a preguntar algo Se está vendiendo Lindo Uniendo corazones buenas 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 ¿Ahora, Jochi? Sí Esa mujer me lo cuesta ¿Qué yo puedo hacer? Dime algo Dime algo Por favor Qué mala cosa ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que tú dices? Al amigo que llamó Que le cogió el sueldo a la mujer ¿Que le cogió el sueldo fue? ¿Qué ella dijo? Que le cogió el sueldo No, no Que le pegó un hierro Yo entendí que le cogió el sueldo Yo entendí ¿Qué tú entendiste? Yo no entendí bien Lo dejó por tierno Dios mío Sí Lo dejó por tierno Uniendo corazones buenas Que le cogió el ruedo ¿Cómo fue? Uniendo corazones buenas Le cogió el sueldo Uniendo corazones buenas Oye, pero esto funciona, Jochi ¿Qué pasó? Llaman, llamados Por mentiras Por el cerro Ajá Es Facundo Es Facundo Oye, la convertía a esa Dale mi Twitter Facun28 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 A la convertía ¿A la qué? A la convertía A la convertía que llamó Que yo tenía problemas Ajá Dile que Facun28 Que me agregue Está bien, Jochi Está bien Dios mío Facun28 Sí Uniendo corazones buenas Eres loco ese tuyo Buenos días Ay, el desfasado El desfasado ¿Cómo están ustedes? Estamos bien Dígame el desfasado Jochi, Jochi Yo tengo un problema ¿Cuál es tu problema? Es una emergencia Que yo tengo Tú el otro día Llevaste una Que era como sexóloga Una Una Un licenciado O algo así ¿Verdad? Sí, 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 sí Yo tengo una emergencia Pero de pericocidad Una cosa Ah, no, no Déjalo Ya Ah, bueno Dios mío Yo entendí Yo entendí Qué bueno Señor, y qué vamos a hacer Con el desfasado Dime, dame una idea Eso es como Yo estaba leyendo En días pasados El manual Manual del eyaculador precoz Ay, sí No me toque ese tema Míralo ahí Manual, mira, mira Literatura erótica Para eyaculadores precoces Capítulo primero Ella lo miró Fin ¿Cómo? Y ya Señor, y cuántas Él estaba como un caballo Antes de la patada Flash Flash Uniendo corazones Cayóse Uniendo corazones Buenas Hello Uniendo corazones Un pulvo Es para decirle a mi esposa Que en esta tarde lluviosa Vamos Vamos Quiero yo estar riendo Oye ¿Cómo es la cosa? Ella anda contigo ¿Muede de risa? Ajá Sí, ella está aquí Ay, qué bonito Ay, qué bien Dios mío Va para la casa Uniendo Uniendo corazones Al que se estaba vendiendo Ajá Que se acuerde Que la idea No es matar La idea Es ponerla a gozar Oh Él le dio un consejo Uniendo corazones Buenas Él va a llevar un CD De Jochi Yo quiero en este día Antes de estar al fin de semana Que el cuerpo lo sabe Ajá Yo quiero confesión Yo quiero decirle a mi esposa Que gracias por estos últimos Nueve años Ah, son los últimos ya No, los últimos nueve años Ya está fuera del país Jochi Y estamos ya, tú sabes Yo no estoy entendiendo Yo no estoy entendiendo Pregúntale bien ¿Qué es lo que pasa? Yo no entendí ¿Qué es eso? ¿Qué ya se fue del país? ¿Qué ya se fue del país? Tiene nueve años fuera del país Él lo ha pasado muy bien Dice él Que se quede para allá Es uniendo corazones buenas Le compré un viaje de ahí Saludos, Jochi Sí Saludos para Julissa Mi esposa ¿Qué tú le quieres decir a Julissa? Le amo mucho Que nos volveré a casar de nuevo con ella Qué lindo, Dios mío Es uniendo ¿Otra vez? Es uniendo corazones Llores Jochi santo, Doña María Sigue uniendo mi corazón A mi marido Y ponme la canción Te amaré toda la vida ¡Guau! Te quiero a todos los que quiero Bye, bye Un beso, Doña María Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien Yo solo te estoy llamando Para recordarte Lo que dijo el muchacho Que es del consejo ¿Del cuál? El muchacho que llamó Ahora mismo Que dijo que Le dio un consejo Acerca de algo Tú no escuchaste Pero yo te lo voy a recordar Porque yo quiero escuchar El consejo que tú le vas a dar No, pero dime, mi amor El muchacho te dijo a ti Que Mujer le pegó Los cuernos Ah, fue Que si tú le puedes dar un consejo Entonces yo quiero Oír el consejo Que tú le vas a dar No, porque fue que Yo no me di cuenta Ahora, ¿qué consejo Tú le darías? Ayúdame Ayúdame Yo le puedo dar Un consejo Bueno Bueno ¿Por qué? ¿Qué se va a hacer? Porque Yo no te lo daría Una cosa así Ya entiendo Mira ¿Y tú no tienes Algún mensaje Para alguien, mi amor? No No tengo nadie Gracias ¿Y tú no tienes amor? ¿Ese corazón tuyo Está vacío? Lamentablemente sí ¿Y por qué? Si a ti se te ve Se te escucha Que tú no eres Una joven dulce Cariñosa Que cuando te entregas Te entregas ¿Cómo tú sabes tanto? Totalmente Supuestamente sí ¿Eh? Supuestamente sí que Supuestamente sí que Soy tuya Una y dulce Como tú dices Y te entregas Totalmente No, total no Por completo No Si por completo No total ¿Tú no te entregas Totalmente? No No, porque Cuando tú te entregas Sinceramente No Hay personas que te rompen El corazón Sí Si en total te rompen No, no, no Si es de Santiago Mira ¿Y qué tú opinas De eso? Aló Aló El joven que llamó Y dijo que Esto no es cuestión De Que lo importante Es que el hombre Ponga a la mujer A disfrutar realmente Bueno, sí De verdad Porque no tiene que matar De verdad Hay muchas personas Que piensan En los hombres Que piensan Que tienen que Arrasar con todo Pero no Tiene que estar Nunca arrasar Nunca arrasar Siente el agosto Ok Gozo 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 Dios mío Estoy uniendo Corazones buenas Manejame la iglesia Hola, perdón Hola, ¿cómo estás? Ay, Yagi Ay, Yagi Mi amor ¿Cómo tú estás? Amor Ay, yo digo Un down Ya usted sabe ¿Cómo es? Un down que tengo ¿Pero y por qué, mi amor? Ah, pues pelea con el hombre ¿Pelea con tu marido? ¿Con el oficial? Sí Con mi amor Con mi amado Pero ¿por qué? Jocha Puede ser que casado Pero ¿por qué, mi amor? Ah, porque él dice Que yo soy muy celosa Ajá Ajá Dios mío Que yo le acuso de cosas Que él no está haciendo ¿Y tú lo celas desde allá Desde Nueva York? Claro, porque con la única Que yo lo acepto Que esté con su esposa Pero no con otra Ya entiendo ¿Y tú le supiste algo fue? No, no concretamente Pero los otros días Ah, si no fue concretamente Preocúpate Que estaba en la calle Ajá Y yo le dije Ah, tú estás en la calle Oh, pues mira Ten cuenta En la carretera Pero que yo sé Donde él trabaja En la oficina Que él trabaja Es un área administrativa Es una cuestión De que va un sábado Y que hace un viaje No trabaja en departamento Nada de eso Sí Y él parece como que Se le olvida Que yo fui policía Y a los tres minutos Lo llamó a la oficina Y él estaba en la oficina Digo Oh, esa es la carretera En la que tú estás Le dije Ay Y nada Pero que es una mentira Como estúpida Porque no hay necesidad De hablar mentira Digo yo No, exactamente Y a un tigre Como yo Digamos usted No ¿Qué es lo que tú eres, Yaggy? Un tigre Tú misma Tú misma Te calificas de tigre Claro Porque es que Yaggy Pasó por todo eso Digamos Usted me dice Lo que hay No entiendo Mira, Yaggy Pero te gusta el amor Realmente Estoy enamorada De él Porque estoy sufriendo ¿Y qué te gusta de él? Que tú estás tan enamorada De él Que es un hombre decente Atento Sí No es bebedor ¿De qué? Es diferente a mí Porque tú sabes Que dos gente igual No salen al camino Ya entiendo Aquellos de dos jueces En una misma cueva No pueden vivir No, no, no Está bien Yaggy Dígame Sigo aquí uniendo corazones Ajuntando Si yo lo sé Dígale No, bueno Yo voy a dejar esto dicho ahí Él no oye el programa Porque tiene que estar trabajando ahora Pero que si yo lo sé Porque lo quiero Y yo no estoy siendo infiel ¿Qué es lo que usted Uniendo Uniendo corazones